El día de San Valentín, año tras año, cobra mayor masividad y progresivamente se ha ido consolidando en el calendario de festejos populares con origen sagrado que hoy se asocian más a una oportunidad comercial, como sucede con Halloween, Navidad y Reyes. Su celebración es el 14 de febrero, ocasión en la que los enamorados intercambian cartas de amor y regalos, pero lo cierto es que no suele profundizarse en los orígenes y en los motivos de esta fiesta. La historia que parece tener mayor grado de oficialización es la que relata que San Valentín fue un sacerdote que vivió en Roma a mitad del siglo III, cuando se perseguía el cristianismo al mismo tiempo que se prohibía el matrimonio a los hombres enrolados en el ejército por considerar que atentaba contra el buen rendimiento en el campo de batalla. Al considerar que tal prohibición era injusta, el sacerdote Valentín decidió oficiar en secreto el sacramento del matrimonio cristiano a las parejas que así lo deseaban, eludiendo la disposición romana. Otra variante histórica de esta versión es la que cuenta que Valentín fue un romano devenido en mártir por negarse a renunciar a su fe cristiana e intentar colaborar con los cristianos para que pudieran escaparse de las cárceles de Roma y que su muerte habría sido el 14 de febrero en 270 o 269 a.C. Lo cierto es que hoy la fiesta de San Valentín es muy popular. La fecha crece en popularidad año tras año.